Tres puntos importantes que se dejan en casa, valiosísimos para lo que va a ser la recta final. ¿Cómo estás, buenas tardes? Buenas tardes. Sí, era un partido que teníamos claro que teníamos que ganar. Era obvio que ellos iban a venir a meter atrás, a buscar el contragolpe, pero en el primer tiempo supimos contrarrestar eso y después del gol igual tuvimos un bajón, pero tratamos de seguir igual. Y ya en el segundo tiempo, cuando se nos vino el empate, necesitábamos arriesgar. Y nada, gracias a Dios se nos dio el resultado y logramos sacar este partido que era muy importante. La gente de Serena decía, aguantamos los primeros minutos, queríamos ver qué era lo que proponía Cobresal. Tuvo que cambiar el partido al minuto 34 tras el penal, tras quedar Cobresal arriba en el marcador. E incluso con opción de aumentar el marcador en ese primer tiempo. Sí, nosotros sabíamos que ellos iban a venir a eso. Ya en la semana nos habían dicho que ellos iban a venir a esperar, pero nada, nosotros tranquilos, hicimos unos muy buenos 35 minutos y después se nos complicó un poco, pero tratamos de sacar adelante lo que era el primer tiempo, a salir 1-0 adelante. ¿Desconcentraciones en el inicio del segundo tiempo? ¿Tras el gol incluso Serena tuvo algunas ocasiones más? Es que no creo que sea algo de desconcentración, sino algo de nosotros que nos viene pasando, pero es cosa que nos apliquemos un poquito más y eso ya no va a volver a pasar. Se nos viene pasando en el partido con Magallanes y en este, pero en la semana tratamos de arreglar eso y tratamos de mantener lo que es nuestra zona defensiva sin peligro. Hoy nuevamente demostraste mucha seguridad en el arco, Leo. Sí, tuve un par de salidas media erróneas, pero nada, si uno lo que trata de hacer es dar la confianza a la defensa y tratar de sacar el partido delante, sea el resultado que sea. ¿Cómo se afrontan estas últimas tres fechas? Nada, nosotros a Puerto Montt vamos a ir a tratar de sacar resultados, si es ganar es mucho mejor y para después matar acá de local contra Iberia. Va a ser una semana linda, respiro grande este triunfo de local. Sí, sabiendo los resultados de los demás sabemos que ya subimos, pero también estamos expuestos a que si perdemos uno bajamos mucho, así que tenemos que ir igual concentrados y con las mismas ganas de ganar al otro partido.